¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de un nuevo bono de 6.500 pesos. ¿Quién puede solicitarlo? Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visitanos y entra en nuestra comunidad. El presidente de la nación le dio una alegría a los empleados de la salud de todo el país, anunciando un bono de 6.500 pesos durante tres meses. Este bono irá destinado a todos aquellos que trabajen en el sistema de salud. Todos tendrán derecho a este bono, ya que el presidente del estado afirmó que se incluyeron más de 100.000 trabajadores que no estaban anotados durante la primera ola del inicio de la pandemia. El presidente fue claro, alabando el trabajo de todos ellos. Valoro el trabajo que vienen haciendo desde el comienzo de la pandemia, afirmó desde la Quinta de Olivos, donde hubo manifestaciones. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.